Y lo que les vamos a mostrar a continuación tiene un estilo muy peculiar. ¿Quieres saber quién lo hizo y cómo? Eso es lo más importante, cómo dice uno. Bueno, les vamos a adelantar que se hizo con masking tape, de ese tradicional que anda rodando en la casa de uno y por todo. Qué interesante, así que si quiere conocer la historia, cómo se hizo, no se despegue de la pantalla porque a continuación les traemos al creador de un arte espectacular, Mr. Masking. No sale de casa sin antes hacer una oración. Alista sus herramientas de trabajo y sale a recorrer San José, como lo hace desde hace 30 años para ofrecer sus servicios. Él puede rajar con que ha rotulado media capital, con un rollo de masking tape como su principal instrumento. Para los mortales, él es solo Don Gerardo, pero para los entendidos, él es Mr. Masking. Buenas, me llamo Lerardo Picado, nací el 27 de diciembre de 1949. Mi profesión es rotulista. ¿Por qué es que a usted le dicen Mr. Masking? Tengo 30 años de trabajar con ese producto que es la base primordial de mi trabajo y la manera en que yo lo uso, en que yo lo manejo, todo el mundo dice que yo soy un mago con el masking y de ahí es donde sale el apodo Mr. Masking. La rotulación una vez me enseñó, yo la aprendí porque me gustaba y me gustaba innovar. Entonces, observando así a otros rotulistas que eran diferentes al estilo, y yo me fui diciendo, no, aquí hay que hacer un invento, saber usar el masking, saber trabajar de noche a cualquier hora, porque yo trabajaba de madrugada, trabajaba en la oscuridad, en cualquier superficie, lata, metal, vidrio, cemento, tela. Hasta una vez me pusieron unos guardas para que les rotulara en la espalda la palabra seguridad. Yo en mi mente está nada más cómo voy a hacer el diseño. Yo tiro las dos líneas de masking de la forma que yo quiera darle y después lo divido en la cantidad de letras que yo tengo que montar y ya después el corte ya eso viene a manera de que yo quiera hacerlo. Puede ser cortes pequeños, cortes grandes, o sea, hay infinidad, millones de formas de cómo hacer el rótulo. Ya después las líneas de lujo se las doy yo para que el rótulo quede con un acabadito bien perfecto, pero sí es sencillo. Después de que usé el bosque, ya monté el bosquejo, monté el arte, leí pintura con esta espumita pequeña que yo la ando cortada en varios tamaños, según el tamaño del grueso de la letra que haya que hacer. Y con esto lo he hecho poniendo. Se distribuye mejor la pintura, cubre más y se acaba más rápido. Y este proceso, ya le damos chuteñazo. Después de que ya he pintado todo, ha leado el color que yo quiera, los diseños que yo quiera, la forma que yo quiera, simplemente retiro el masking, sin miedo de nada porque ya la pintura se corta. La inédita habilidad de Mr. Masking ha atraído la atención de diseñadores gráficos de todo el mundo. Su historia ha sido destacada en revistas y periódicos. Fue elegido para crear toda la tipografía del Festival Internacional de Diseño 2015. Y hasta le hicieron un libro. El trabajo mío, como estaba hecho en todo San José, don Alfredo Enciso, le gustó mi trabajo, pero no conocía quién era el que lo hacía. Y le costó encontrarme hasta que yo conmigo y me propuso la idea de que yo expusiera en el Museo de Arte y Diseño, en el Museo de Arte Contemporáneo, todos mis trabajos en fotos a gran escala. Y después de eso ya proyectamos, armar lo que es el libro que salió. Aquí hay, si acaso, la décima parte de todo mi trabajo. Porque en todo San José puede haber un trabajo de 300 mil trabajos. Y aquí solo hay una mínima parte en este libro, que haciendo más libros, habría que hacerse como 10 libros para que salgan todos mis trabajos, todos mis trabajos en San José. Con ingenio y mucha destreza, don Gerardo ha creado un estilo propio, inconfundible. Y esa es su mayor satisfacción. Mr. Maskey sabe que se ha ganado un espacio entre las leyendas del diseño mundial. De hecho, ya me llamaron para las universidades para dar clases, ya he dado talleres y me alienta por mí y por las personas que se han interesado en eso, porque yo sé que mi trabajo no va a morir cuando yo muera, sino que ellos van a seguir y eso es lo que me interesa. Nadie quiere que esta tipografía muera. Entonces, ahí sigue la gente con eso.